Anoche le informamos sobre los enfrentamientos entre grupos de la delincuencia en la región de los Altos de Jalisco. Según habitantes de Tecualtiche, durante hora y media se escucharon balazos constantes en el crucero que lleva a Jalostotitlán. Así pero durante hora y media, el enfrentamiento continuó hasta llegar a la zona de San Nicolás de las Flores, donde los criminales también realizaron bloqueos en las carreteras. Esta mañana, en las comunidades, constataron que en las fachadas de varias casas de comercios, pues quedaban esto, las huellas de los disparos, también que hubo daños en la red pública de internet. Las autoridades aseguraron armas de fuego, cientos de cartuchos útiles y vehículos blindados. También se confirmó la muerte de una persona. Gracias por ver el video.